¡Yes! Acaba de llegar señores, o no acaba de llegar, no, llegó ya, lo tenemos en nuestras manos hace varios días. Mírenlo por aquí señores, iPhone SE, Product Red, 64 GB, para ti, para ti, si es que estás participando en el concurso, porque te vamos a dejar todos los detalles en la descripción, para que puedas ir a participar. ¿Qué estás esperando si no estás participando para ganarte este tremendo teléfono? ¿Y qué es lo que vamos a hacer hoy? Pues, fácil, vamos a sacarlo de la caja, vamos a ver qué hay aquí dentro. Miren, y este teléfono está sellado, sellado, lo voy a abrir para ver qué tenemos en la caja, vamos a probar el dispositivo, incluso vamos a traerle un review. Claro está, porque debemos de probarlo antes de regalarlo. ¡Comencemos! ¡Gracias! 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 Y bueno, yo espero que a ustedes les haya gustado este unboxing del iPhone SE 2020, que puede ser tuyo. Y les voy a decir un secreto, es mi primer iPhone que yo saco totalmente nuevo, incluso con sus plásticos y todo así mismo. Así que yo espero que a ustedes les haya gustado tanto como a mí. Así que recuerden participar en el concurso y queremos agradecer a todas esas personas que están participando, ya quedan pocos días. Si te gustó el video, deja tu comentario, dale like, compártelo incluso, y si no te gustó, también, también, dime qué no te gustó, para así también tomar estas sugerencias. Recuerda seguirnos en las redes sociales como ActualySight, y si no estás suscrito, este es tu momento para participar por este iPhone SE 2020. Hasta el próximo. ¡Gracias!